Hola chicos, bienvenidos a una receta más de Ana a la mexicanísima, espero que tengan un día fantástico, sensacional, se les aligere. Vamos a hacer el día de hoy una sopita de lentejas, súper rapidísima, pero deliciosa, así que vámonos con los ingredientes. Para mis ingredientes ya tengo aquí el hoyo spray, ya están las lentejas cocidas, las puse a remojar y las dejé en el hoyo spray aproximadamente unos 10 minutitos, pero con su ajo, su cebolla y tan tan. Vamos a necesitar nopales, ya están cociditos, cilantro, queso panela al gusto y tengo aquí jitomates que serán unos 150 gramos de jitomates, están chiquitos. Ya este del que ya está feíto o del que ya está muy rapidito lo tienes que utilizar, un pedazo de ajo y un pedacito de cebolla y vamos a necesitar caldo de pollo el necesario. Pongo mi jitomate ya lavado con el ajo, la cebolla y lo voy a llevar a licuar. Ya que tenemos licuado el jitomate y tengo aquí la cacerola, no le voy a poner nada de aceite. Voy a vaciar el jitomate y voy a enjuagar el vaso de la licuadora. Voy a vaciar y voy a dejar a que se vaya sazonando un poco nuestro jitomate. Le voy a agregar un poquito de caldo nada más, porque quiero utilizar el caldito de las lentejas. Le voy a agregar consomé de pollo en polvo o sal, lo que gustes, recuerda que yo solamente te doy la idea. Movemos y dejo a que empiece a hervir. Ya que está hirviendo, le voy a agregar el cilantro picado. Voy a mover y voy a empezar a agregar mis lentejas ya cocidas. Y mientras que siga hirviendo. Ya que está hirviendo, voy a rectificar sazón. Le voy a agregar un poquito más de consomé de pollo en polvo o sal. Voy a mover. Y ahora sí, le voy a agregar los nopalitos. Le voy a agregar el queso. Y voy a dejar a que vuelva a hervir otra vez. Ahora sí, nada más a que suelte el hervor. Y esta sopita estará lista. Ahora sí, ya quedó. Vamos a servir. Y vean nada más que delicia. Huele muy rico. El cilantro le aportó muy buen sabor. Y vean nada más. Es una delicia. Es una delicia de sopita de lentejas. Vean nada más. Qué delicia. Ahora sí, no nos queda de otra más que probar esta exquisita sopa. Rápida, sencillísima de cocinar, sencillísima de preparar, nutritiva y con un gran sabor. Las lentejas siempre van a ser muy, muy ricas. Pero ya con los nopalitos, el cilantro y el queso, les aporta un gran sabor. Además, se me hace una sopa exquisita. Que queda de rechupete. Y así, sí va a ir la mija con usted. Espero les haya gustado. Una sopita rápida, sencillísima. No se les olvide de dedito arriba, suscribirse. Les dejo una cajita de información, otras recetas y los ingredientes para preparar esta que no tienen gran ciencia. Pero la verdad es algo delicioso. Que tengan un día fantástico, sensacional, se les aligere. Iniciamos, iniciamos mes de mayo. Así de rapidísimo. Así que nos vemos en la siguiente receta de Ana a la Mexicanísima. Espero sus comentarios. Que se suscriban, que le den dedito arriba. ¡Aaah! ¡Buuu! 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 ¡Buuu!